El término, Yandere, se ha popularizado en los últimos años gracias a su aparición en la cultura del anime y los videojuegos. Se refiere a personajes femeninos que parecen ser dulces y cariñosos al principio, pero que se vuelven peligrosamente obsesionados con el objeto de su afecto. En algunos casos, el comportamiento Yandere puede incluir acciones violentas, lo que lo hace una conducta muy peligrosa y preocupante. Por esta razón, muchas personas ven el comportamiento Yandere como una representación inquietante de la obsesión y el amor enfermizo. En el caso de Yuka Takaoka, su comportamiento Yandere se manifestó en una relación real y se volvió viral en las redes sociales. El video de Yuka amenazando a su novio con un cuchillo se convirtió en objeto de debate en Japón y en todo el mundo, y llevó a muchas personas a cuestionar los límites del amor y la obsesión. Yuka Takaoka es una joven japonesa que realizaba videos bailando vestida de personajes de anime para la plataforma de TikTok, hasta que un amor envolvió su mente y enloqueció con la idea de ser una Yandere. Yuka Takaoka pertenecía a un club de chicas anfitrionas del cual era empleada en la calle de Shinjuku Ward, Tokio. En el mes de octubre del año 2018 conoció a un chico que se hacía llamar Phoenix Luna, quien tiempo después se convertiría en su novio y el protagonista de esta pesadilla. Phoenix Luna trabajaba en un bar perteneciente a un club nocturno llamado Fusion, ubicado en el barrio rojo de Cabuquicho. Se menciona sin ningún tipo de certeza que este par de enamorados se mudaron juntos a un apartamento el 20 de mayo del 2019. Según las evidencias y la historia relatada, Yuka Takaoka afirmó ver fotos de su novio, Luna, teniendo intimidad con otra mujer, después de haber revisado su teléfono celular. Menciona a ella que en ese momento se sintió triste y que quería que tanto Luna como ella misma murieran. Fue así que Phoenix Luna fue apuñalado en el abdomen mientras dormía y arrastrado al vestíbulo de la residencia en la que se encontraba. Existe una foto un tanto explícita en el que se aprecia a Yuka Takaoka sentada en el vestíbulo junto al cuerpo agonizante de Luna, mientras ésta ignora a los oficiales de policía que llegan a la escena mientras fuma un cigarro y llama a través de su teléfono celular. Luna, por suerte, sobrevivió al ataque, pero permaneció por unos días en un hospital en estado crítico. Mientras tanto Yuka Takaoka fue arrestada y acusada de intento de asesinato en diciembre del 2019 y fue sentenciada a cuatro años de prisión. Sin embargo, para sorpresa de todos, Luna declaró que no le guardaba rencor a la que casi le arrebataba la vida diciendo Si es posible, quiero que las personas puedan llevar una vida normal en lugar de pagar por sus pecados, poniendo una demanda extrajudicial contra Yuka Takaoka por unos 39.271 dólares. Yuka Takaoka, debido a las circunstancias del ataque, se hizo con seguidores por su apariencia física, influencia generada por animaciones que romantizan a este tipo de mujeres, lo que le otorgo el título de la Yandere de la vida real. Y con esto concluye nuestro video. Espero que te haya gustado y que te haya resultado útil o interesante. Si tienes alguna opinión, experiencia o historia que quieras compartir, te invito a dejar tus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y responderlos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.